Presidente, y está con nosotros el doctor Leandro Alperín, que es abogado, es especialista en cárceles, y nos íbamos a la pausa, en realidad estamos para hablar con otros temas que ahora vamos a tocar, Leandro, pero nos íbamos a la pausa cuestionándonos esto de si realmente fuese condenado, ¿no? Alberto Fernández, si tuviera que ir preso. ¿Cómo sería un expresidente? Mirá, hace un mes, más o menos, estuve en Córdoba, visitando las cárceles de Córdoba, monitoreando las cárceles en Córdoba. Los agresores de género, por la denuncia solamente, con la denuncia sin procesamiento, inclusive por amenazas, no por lesiones, están presos. Yo estuve en un pabellón donde había 150 personas, donde entran 20, sin agua, sin luz, hacinados, sin salir durante las 24 horas del día. Así estaría, por ejemplo, en Córdoba. Es una normativa especial, Córdoba, perdón, Mariana. Sí, muy dura. Es una normativa especial que cuando vos cometés violencia de género, te detienen, te excluyen del hogar, no es más, hay una tequilación a parte. ¿Cómo es? A ver, explícame bien. Una mujer va y denuncia que el marido la volvió. Te detienen. Así sea, amenazas, no se necesita llegar a las lesiones. Y yo vi gente que está... Parece una barbaridad, ¿no? Porque también puede haber una falsa denuncia. Por la denuncia. Yo vi gente que está hace 60 días sin procesamiento, hacinados, en jaulones, sin agua, sin salir, sin ver la luz, sin comida, sin seguridad. Si esto hubiese pasado en otra provincia, bueno, se cuenta de manera diferente. A veces algunos delincuentes tienen suerte, como Alberto Fernández, ¿no? Que para su suerte fue en Olivos o fue en Puerto Madero y no fue en Córdoba lo que pasa. ¿Pero te imaginas la posibilidad de un expresidente preso en una cárcel común? No, en este caso no. Por la edad, fundamentalmente, y en principio por la pena, ¿no? Pero en otro contexto, me parece que ya es hora que los presidentes sean personas comunes para pagar por el daño que hacen cuando lo hacen. Esos privilegios que les da el haber pasado por un lugar en donde supuestamente tenían que gestionar en beneficio del pueblo y se convierten en beneficio de ellos y se convierten en delincuentes cuando dicen que los van a perseguir, me parece que lo que correspondería es que la justicia sea igual para ellos que para nosotros. Pero suponete que ves que a Alberto Fernández lo condenan a más de tres años y lo mandan, tiene que cumplir el arresto efectivo. Sería domiciliario, suponete. Va a terminar siendo domiciliario porque por las apelaciones va a llegar a los 70 y va a ser en su casa o en algún lugar cómodo, lamentablemente. O sea que va a tener que ver con la estrategia legal. Sí, claro. Bueno, de hecho está haciéndolo. Cualquier medida que tienda a dilatar y no a reconocer su culpabilidad en este proceso, esto lo que busca es comprar tiempo. Podría ayudarlo, ¿no? El hecho de reconocer el hecho o pedir disculpas no lo ayudaría en términos procesales, ¿no? O sea, no, eso seguro. ¿Franco? Sí, quería volver a Córdoba un instante. ¿Qué te decían esos hombres, Leandro? Esos hombres que ante una mera denuncia terminaron presos. ¿Qué compartieron con vos? Bueno, lo que pasa es que uno cuando ve esos espacios, lo que también hay que saber es que el Estado produce nuevas víctimas, sin perjuicio que fueron en otro momento victimarios algunos y otros probablemente no, lo que el Estado está haciendo es consolidar esas identidades negativas. Así como ustedes hablaban antes sobre programas en otras ciudades como Barcelona que trabajan para reinsertar una vez que hay sanción, en nuestro país solo hay sanción y a veces, pero no hay opciones para la reinserción. Entonces, personas que ingresan por amenazas de género o no, salen preparadas para matar. El Estado en estos contextos está haciendo las cosas peor. No solamente no castiga bien, porque el castigo es anticipado y a veces sin justificativo, sino que reproduce las conductas que están haciendo. Que nada alcanza, me parece a mí. Ni el botón antipánico, ni la pulsera electrónica, ni la restricción perimetral, todas las medidas administrativas que pueda aplicar el Estado para prevenir un femicidio no sirven. Bueno, hoy hay tecnología que funciona mejor que otra, ¿no? Por ejemplo... La política dual. Claro, exactamente. Pero no hay plata. Bueno, es una ridiculez porque sale más plata un proceso penal. Claro. Y además hay vidas en el medio que, aunque no las cuantificamos en dinero, valen mucho más que la plata. Entonces, el Estado elige cuándo invierte el dinero y cómo. O lo invertimos en esas pulseras imantadas que, explico qué es, víctima y victimario tienen una y cuando se acercan, el sistema genera una alerta que es distinto que el botón antipánico, que es cuando uno ya tiene el problema encima. Claro. De esa manera uno puede anticipar... ¿Qué tan cerca tiene que estar para que se activen? Lo programás, según lo que el juez diga. 100.000. Una perimetral. Puede percibir lo mismo... De un GPS. Cuando uno tiene un teléfono, ¿viste? Que vos... Sí, sí, sí. Nosotros tenemos a nuestros hijos... Pero puede ser que si esa persona tiene una perimetral, digamos que suene enseguida que cruza esa perimetral. Exactamente, cuando se acerca a 1.000 metros, 2.000 metros, 2.500, lo que el juez diga genera una alerta en el sistema mediante un software que sí permite que las fuerzas de seguridad lleguen a tiempo y que la víctima se entere antes de estar encima. Nosotros, ¿sabés cuándo vimos una tovillera dual, Mariana? ¿Te acordás que una vez... Me parece terrible que la víctima tenga que tener la tovillera. Pensaba lo mismo. En realidad, no, 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 no. Igual está bien, ¿no? No es una tovillera en los términos. Sí, no, no, está bien, entiendo. La víctima tiene como una especie, es como el mismo botón antipánico. Nosotros contamos una vez el caso, no me acuerdo el nombre ahora, de una mujer ciega en La Plata. Sí, sí. El hombre la había golpeado, la habían liberado y le habían puesto una perimetral de 1.000 metros. Bueno, esa mujer tenía un botón antipánico y el agresor tenía una tovillera. Si se acercaba a menos de 1.000 metros... Ya sonaba. Le sonaba. Se acercó una vez porque el agresor pasó con un micro y ese micro se metió dentro del rango, le sonó y tenés 1.000 metros para que llegue la policía. La verdad es que suena muy bien eso, ¿no? Por supuesto, siempre y cuando llegue la policía, ¿no? Porque a veces suena... Y siempre y cuando esté el presupuesto para darle a todas las víctimas esa tovillera dual, que sería ideal. Después te aparecen, y Leandro lo sabe, que te dicen no, lo estás estigmatizando. Porque le pones una tovillera por si... Sí, sí, está bien. Es increíble esa tovillera que ir preso, obvio. Claro, porque el ejemplo de Córdoba, por eso yo volví a Córdoba, Mariana Adrede, porque es como el ejemplo del extremo punitivista. Es decir, bueno, ante la primera amenaza, ante, a ver, incluso la intentona por cometer violencia de género, preso, marche preso, diríamos. ¿Está mal? Sí, está mal. Porque está comprobado, está comprobado, está comprobado que pedir más y más pena, más y más castigo, tampoco, tampoco ayuda a combatir la violencia de género. Es una solución que tomó la sociedad cordobesa para terminar con este flagelo. Bueno, no lo termina. Que no alcanza. No alcanza, no alcanza, no alcanza. No alcanza, no alcanza. Bueno, lo contrario, o sea, bueno. No, pero pará, pero cómo vamos a, perdón, eh, opinión, pero cómo vamos a meter preso a alguien por la sola, por el mero hecho de denunciar. Pero es lo que ocurre, por eso vuelvo. O sea, yo me, a mí se me ocurre, supongo que al lado me ocurre meterlo preso a Mariano, voy, lo denuncio y lo meten preso. Solamente con la denuncia. Bueno. Violencia de género, sí. Con el pretexto. Pero, perdón, a mí me parece que puede ser que con una, que la persona, la víctima... Siempre tiene que tener control judicial. Imposible que ocurra así como lo cuentan ustedes. No, 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 no. Pero, mira, si va una víctima. Exactamente. Y dice... No es administrativo. No, el juez dispone. Ah, bueno. El juez de paz. Determinación, pero sin pruebas, sin indagatoria, sin procesamiento. Bueno, por eso, pero yo pienso en la víctima, ¿no? Estoy pensando en la víctima, que va y dice, a mí mi marido me golpea, no tengo la prueba, no me dejó el ojo morado, no tengo cómo probarlo, pero me golpea. Ese hombre lo llevan y... Con la denuncia la gente va a prisión a la espera del resultado de la audiencia, que puede durar 60, 90 días. O sea, sin condena. Puede ser inocente, puede ser culpable. Con la denuncia los jueces disponen el encierro de la persona. En lugares inhabitables. Yo comprendo lo de Mariano, pero estas personas, muchas son efectivamente inocentes y nuestro país tiene reglas. Y el Estado tiene que respetar reglas. La sanción está prevista para estos casos y corresponde. Lo que no puede ser es que alguien tenga un castigo sin un juicio. Sin derecho a defenderse porque no... Enseguida. Estás en el 7. Enseguida. 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 Vagina. Gracias.